Partida en la tercera en Golden Gate Fields. Y trata de dominar por el centro de la pista. El número 3, Dust Bind Babe. Dust Bind Babe adelante, pero presiona por dentro. Umbrella Sky, igualmente, Coho, el número 2. En el cuarto queda el 4, Perfect D. Más atrás está Twillen Derby, el número 5, el favorito de la carrera, junto al número 6, que se quedó en el último, Continental Union. Umbrella Sky por dentro, el 1. Coho, el 2, por segunda línea. Y por fuera, Dust Bind Babe, el número 3, en una pelea tremenda por el primer puesto. En el cuarto está avanzando Perfect D. Enseguida progresa por fuera, Continental Union, el 6, junto a Twillen Derby, el 5, que luce comprometido. Dust Bind Babe tiende a dominar por fuera. Umbrella Sky, que está por la baranda. Coho, ataca por segunda línea. Twillen Derby trata de colarse por segunda línea. Ahora entran en la recta final. Twillen Derby contra Umbrella Sky, que está dominando la prueba. Y también Perfect D, el número 4. Y por fuera, Continental Union, está imparable. Continental Union por fuera. Perfect D por dentro, el gran final. Ganó Continental Union, el número 6. Segundo, el 4, Perfect D. Tercero, el 3, Dust Bind Babe. Continental Union, el 3, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 13, 14, 14, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 16, 17, 17, 17, 18.